... Como autor del delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, por delito contra la fe pública, falsificación de documentos en general, en agravio del Estado, a 25 años de pena privativa de libertad. La Iglesia de Antepa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!